Este 2023 leí 25 libros con mi club de lectura virtual Fueron cerca de 200 lectores que se inscribieron al CLE desde más de 10 países Y para hablarles de los mejores libros que leímos en el CLE Pues traje a una invitada especial, la otra moderadora del club, Viole Veamos cuáles fueron esos libros Hey que más lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario El canal de la buena lectura Y hoy tengo el placer de tener una gran invitada, Viole Ella modera algunos clubes Y hoy vamos a hablarles de los mejores 6 libros que leímos en 2023 3 de mi CLE, 3 de los de Viole Así que empecemos con mi número 3 Es un libro que tiene de fondo a la revolución mexicana Y está narrada con un lirismo y una belleza del lenguaje propio del lugar donde estoy Y es que estar en México ha sumado puntos a la experiencia de lectura de este libro Porque me ha permitido comer la comida que comen los personajes Me ha permitido escuchar las palabras, ese acento de los mexicanos Y además me ha permitido ver de cerca ese pasado, esa historia de este país Este libro es por supuesto los recuerdos del porvenir de Elena Garro Que narra la historia del pueblo de Ixtepec durante los convulsos años post-revolucionarios en México Este libro es uno de los fundadores del realismo mágico latinoamericano Que se caracteriza por narrar esos eventos que parecen irreales Pero que al ser contados con esa belleza pues uno se los cree Si a ti te gustó 100 años de soledad de Gabriel García Márquez Este libro seguramente te va a gustar y quizás vas a tener menos problemas leyéndolo Porque al menos los personajes se llaman diferentes Pero Viole cuéntanos tu número 3 Bueno pues mi número 3 es un libro que tiene una serie muy famosa Que ha ganado muchos premios Y que también la autora ha estado siempre de candidata para el premio Nobel El libro es el cuento de la creada de Margaret Atwood Que cuenta la historia de una rebelión distópica Contra una dictadura puritana y totalitaria Que busca suprimir el deseo y los derechos de la mujer Algo que me encantó de la novela fue la forma en que nos contó la historia Todo el tiempo dudé de la narradora Pero ese final nos aclara absolutamente todo Otra cosa que disfruté fue poder ver esa relación entre nuestra realidad y la ficción Y hacer ese paralelismo que queda muy patente entre lo que nos cuentan en la historia Y la situación feminista que estaba viviendo la autora cuando lo escribió Que gran libro, de hecho ese también lo leí yo porque fue el que yo dirigí para mi cle en agosto Lo disfruté mucho pero no tanto como el número 2 de mi lista de favoritos de este año Se trata de un libro que he leído varias veces Pero esta es la primera vez que lo leo Suena muy raro, ya lo sé Pero los que están en el canal creo que lo pueden sospechar Porque es una obra de la que he hablado muchísimo en el canal Tengo como 13 videos sobre ella Y es un libro clave en la literatura latinoamericana Amado por muchos pero también odiado por otros Se trata como no de Rayuela de Julio Cortázar Que básicamente cuenta la historia de un hombre que busca el sentido de la vida Entre París, Buenos Aires, el jazz, la filosofía y el amor Pero este es un hombre egoísta Y las locuras que hace le estropean la vida a todo el que lo rodea Y los llevarán a él a un destino Pues... La en el libro, la verdad es súper loco Por si no saben, este libro puede leerse de dos formas Una lineal hasta la mitad Y otra saltándose capítulos yendo de aquí para allá Pero que abarca todo el libro Y esa fue la forma en que lo leímos en el clave este año Y fue genial porque nos permite explorar muchísimas cosas Que de la otra manera no se puede Personajes nuevos, líneas narrativas diferentes Y además unos conceptos literarios Y también como metanarrativos Metafísicos, muy bacano, suena raro Es un libro complicado de leer en un sentido Pero la verdad que fue muy bueno leerlo en el clave Lo disfrutamos muchísimo Aprendimos mucho Así que por eso este libro es mi número dos Pero Viole, cuéntanos tú tu número dos Bueno, mi número dos es de una autora Que es de las más importantes en Estados Unidos Ganó un premio Nobel Y con este libro ganó el premio Pulitzer Se trata de V-Love de Toni Morrison Una novela que nos cuenta la vida de Seth Y su familia que huyen de la esclavitud Pero que su pasado los alcanza Con la llegada de un espíritu llamado Pilof Es una novela poderosa que explora La brutalidad del pasado esclavista en Estados Unidos Creo que fue el libro más retador que leí en el clave Porque la autora nos narra la historia En un mismo renglón está hablando de un personaje y un tiempo Y para una como lectora puede ser confuso Pero yo creo que no había mejor forma de narrarnos Abusos tan crueles e inhumanos Es un libro cruel, te rompe el corazón Pero vale totalmente la pena Ya vamos a pasar al número uno Al que todos están esperando El mejor libro que leímos en nuestros clave Pero acá conversando, Viola y yo Nos dimos cuenta de que hay un libro Que nos gustó especialmente a ambos Y que queremos darle una mención de honor Libro grandioso, libro bueno Como es un libro clásico Obviamente uno ya sabe algunas cosas de él La historia más o menos Pero cuando uno lo lee Se entera de mil Nada que ver Nada que ver Cosa fantástica desde el narrativo Hasta la historia como tal El trasfondo Se trata por supuesto De Drácula de Bram Stoker Que como ustedes saben Narra la historia de un vampiro De Transilvania Que viaja a Londres Donde se encontrará con un grupo de cazavampiros Que busca destruirlo El libro está narrado en forma de cartas y de diarios Lo cual lo hace súper dinámico Y la lectura se va rapidísimo Pero también tiene grandes ambientaciones Donde ustedes se van a sentir Como si estuvieran en esos paisajes Aunque a veces es muy, muy cursi Sí, es muy cursi La verdad que como dice Viola Esas ambientaciones son como espesas Son súper terroríficas en el sentido De no imaginarse en esos lugares Los adjetivos que usa La fuerza con la que hace que el lector Se conecte con la situación Y claro sí Hay un contraste increíble Con las partes cursi ridículas Pero de todas maneras Sigue siendo un libro muy bueno Ahora sí El momento que estamos esperando El número uno El absoluto ganador De este top de mejores lecturas del TLE En 2023 El libro que elijo A pesar de que es súper difícil De elegir entre tantas buenas obras Lo hago porque Es un libro que cuando recuerdo Me genera muchas cosas Me encantó Porque es un libro Parse narrativamente demasiado bueno Es una gran obra He repasado mucho Uno de los temas interesantes del libro Que tiene que ver con la historia latinoamericana Así que ese libro ha vuelto a mí Recuerdo el CLE cuando lo leímos La pasé muy bien Pero también fue difícil Fue un libro difícil de leer Lo bueno es que es cortito Y definitivamente es como un poema De 280 páginas Estoy hablando Como no Del otoño del patriarca De Gabriel García Márquez Que narra la vida de un dictador Que reina por más de 100 años En su país Acá se cuentan sus abusos De poder Sus enamoramientos La factura poética De cada línea Es otro nivel O sea Este man Desbloquea todas las posibilidades Del idioma De forma increíble Sí Libro difícil No es mi favorito de Gao Pero Muy buena experiencia de lectura Y además Fue una gran experiencia Leerlo en el CLE Porque sí Como les dije Es un libro enredador Pero cuando uno lee En un club de lectura Hay muchas ayudas Nosotros damos las historias CLE Donde exploramos temas del libro A entender por qué Lo escribió así Por ejemplo Gao Realmente en el CLE En los clubes de lectura Ocurren cosas fantásticas Y por eso Ustedes pueden escribirse Al CLE En 2024 Tenemos lecturas fascinantes Ya las escogimos todas Desde febrero hasta julio Tanto en el CLE de Viole Como en el mío Y de esos libros Y las razones por las que Los elegimos Y se los recomendamos Hablamos en este video Que les dejo por acá También en el enlace En la descripción Así que nada Continuemos Con el libro favorito De Viole Yo ya sé cuál es Y lo tengo por allí No lo voy a mostrar Pues este libro También forma parte Del top 3 Que acaba de decir Luismi Solo que para mí Es el número 1 Y una de las razones Es porque Esta es una autora Muy importante Para mi país Y se trata de Los recuerdos Del porvenir De Elena Garro Aunque es un libro Muy especial Para los mexicanos Porque se siente Muy cercano Cualquier persona Se puede acercar a él Y disfrutarlo A mí lo que me gustó De este libro Es que encuentras frases Que te decía tu abuelita Encuentras pláticas Que te puedes encontrar En la calle aquí Es como estar leyendo a México Ah, tal vez Es que Como estuviéramos leyendo a mí La verdad que sí Qué año fantástico Fue este 2023 En el CLE Definitivamente Gracias a todas las personas Que se inscribieron Y con las que pudimos Compartir estas lecturas Cada uno de ustedes Más de 200 lectores De más de 10 países Del mundo Que se inscribieron Más de 600 veces Cosa increíble La verdad que gracias Por ese apoyo Todos ustedes apoyaron Y aportaron A nuestra experiencia única De lectura de cada libro Estoy seguro de que eso ocurrirá También en 2024 Así que les voy a dejar Este video Mejor por acá Para que lo vean Nosotros nos vemos En el próximo video Y hasta entonces Buena lectura Chao